La cantidad de personas que han fallecido tras ser alcanzados por un rayo sigue en aumento. En tan solo dos días se han registrado cuatro víctimas en la provincia de Chiriquí y Los Santos. La última muerte se dio este viernes cuando una estudiante fue fulminada por un rayo en pedací. Vi que se desplomó al piso, desconectada totalmente, sin signos ni nada. Tratamos de hacer lo imposible para tratar de reanimarla todo el trayecto de mientras la tuvimos allí. El coordinador de los laboratorios de física de la atmósfera de la Universidad de Panamá, Alfonso Pino, dijo que la mayoría de las muertes se dan por una falta de conocimiento y medidas de seguridad. Pino manifestó que estar dentro de un vehículo es una de las medidas que se utilizan como protección. Si hay un solo árbol aislado, digamos, dentro de una llanura, ese tipo de sitio es sumamente peligroso. Si está en una piscina y comenzó a producirse la tormenta eléctrica, salga inmediatamente. Si se está al descampado, al descubierto y no hay ningún refugio, entonces lo que la persona puede hacer es colocarse horizontalmente o con su cuerpo formar una especie de esfera porque eso reduce también la concentración de carga sobre la persona. La cifra de muertes por caída de rayos ascendió a 18. La meteoróloga Annette Quinn señaló que las tierras altas tienen mayor probabilidad de que se registren constantes rayos por su posición geográfica. La gente se descuida, no necesariamente tiene que estar lloviendo para que caiga un rayo. Desde que escuchas el sonido o el trueno, definitivamente ya estás en la línea de que te pueda caer un rayo. Igualmente, nuestras tierras altas se prestan por la orografía a que se formen nubes de mayor convección, que son las nubes que producen precisamente rayos, tormentas, granitos, etc. Los expertos aseguran que a nivel mundial el fenómeno meteorológico que provoca más muertes son los rayos, ya que se registran cada 40 segundos en todo el planeta y Brasil es uno de los países donde se dan con mayor frecuencia. Jocelyn Mosquera, TVN Noticias.